Un amigo amigo le sacaron un parte por andar manejando en las vías exclusivas de Providencia y al ir a pagar el parte se sacó un número, salió a leer y cuando volvió ya había pasado el número. Sacó otro número, nuevamente salió a fumarse un cigarro, a leer un poco y cuando volvió lo había perdido de nuevo. El número finalmente ese día no pudo pagar el parte y me llamó por teléfono ahí medio indignado para contarme lo que le había pasado. Empezamos a tirar ideas y dijimos, mira, ¿por qué no hacemos un sistema que le permita a las personas saber en todo momento cuánto falta para ser atendidos y darle la posibilidad de que ellos puedan, antes de salir de su casa, sacar el número? Gracias al sistema ZeroCube, por ejemplo, hoy día nosotros les damos la posibilidad en un cante de vista, que es que tú saques una hora para ir a pagar un cheque, por ejemplo. Hoy día tenemos más de 100 clientes, tenemos más de 500 puntos instalados aquí a nivel nacional y vamos a llegar a fin de año sobre mil puntos instalados a nivel nacional. El nivel que había en Chile en cuanto a lo que es atención de público era muy precario, muy, muy precario. Nosotros no nos gusta ser considerados una empresa de gestores de fila, como se llaman. Nosotros somos una empresa de eliminadores de fila. Ese es nuestro concepto, ese es nuestro norte. La banca nace, nos evaluó, de hecho se acercó con nosotros y la evaluación que nos hace el BCI en ese momento es en base a las proyecciones futuras, no en base a una fotografía de la historia en fondo de la empresa como lo que te exigía todo el resto de la banca. Entonces fueron los únicos, en realidad, no los primeros, sino que en realidad los únicos que se dieron el tiempo y se sentaron a analizar cuál era nuestro modelo de negocios y lo que nosotros queríamos hacer. Estamos avanzando en sistemas que son 100% en línea y así la necesidad de contar con un tótem y ya un paso que va incluso un poco más allá es que 0Q sea el sistema por el cual las personas se atienden con repositorios de archivo. La idea es combinar las capacidades de distintos clientes nuestros en el fondo para poder mejorar los servicios prestados. La idea es hacer que la experiencia sea mucho más grata para el cliente, no hacerlo perder el tiempo, o sea, para el usuario me refiero, y para nuestros clientes hacer que el sistema entero sea muchísimo más eficiente y permitirles que ellos puedan atender a través del mismo 0Q. Gracias. 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 Gracias.